Un mensaje para toda la audiencia de viviendomisuridad.com de que nunca se canse de luchar, nunca se canse de soñar, pero que siempre tomen esa fuerza que todos tenemos. Ese intelecto, ese talento con el cual nacemos para que los obstáculos más grandes de su vida puedan crecer, puedan superar, puedan llegar a lograr su éxito, puedan ser felices, puedan vivir una vida tranquila con ese ser que Dios nos dio, ese ser interno que pensando positivamente puede llegar muy lejos. Todo es cuestión de enfocarse en ese espíritu que todos tenemos de lucha, de fuerza, de héroe, que es muy importante no dejarse caer y nunca perder la fe, ya sea que crean en Dios o en cualquier ser que tengan en mente. La superación es muy importante. Bajar las armas sería algo negativo. Así es que cuando el espíritu se sienta a desfallecer, recuerden que tiene una fuerza interna más grande que lo malo que nos ocurra, ya puede ser trabajo, no tengamos trabajo, una decepción amorosa, en un divorcio, en un negocio que no funcionó, o en cualquier fracaso en la vida, siempre hay un mañana, siempre vamos a encontrar la luz al siguiente día. Así es que esperamos que todos estén muy bien. Francisco Flores es el poeta. Les deseamos un feliz año nuevo. Esperamos que todo lo que tienen en mente, en su corazón, se realice y que abracen a su familia, que abracen a su esposa, a sus hijos, a sus padres, porque eso es lo más grande que tenemos, nuestra familia. Feliz año 2017.